El contexto de los medios de telecomunicación está cambiando rápidamente por una convergencia entre entretenimiento, tecnología y comunicaciones y dentro de este cambio las tecnologías digitales están permitiendo obtener resultados que hasta ahora eran inconcebibles. Las nuevas tecnologías, sobre todo la realidad virtual y la realidad aumentada, permiten una nueva forma de interacción entre el observador-espectador y los contenidos. Las tecnologías de punto de vista libre permiten a un usuario navegar por una escena natural como si estuviese jugando a un videojuego como el Fortnite. Estas tecnologías están todavía desarrollándose, aunque ya existen algunas experiencias como en las pasadas Olimpiadas de Tokio que llevó algunas retransmisiones. Estas tecnologías tienen un problema y es que requieren un hardware muy complejo y además tienen una capacidad computacional muy alta, por lo que son efectivas para hacer retransmisiones en diferido, pero no para hacer retransmisiones en tiempo real y no para todos los escenarios. FWV Live es un sistema con punto de vista libre en tiempo real, permite que un observador decida el punto de vista que quiere y con un retardo mínimo. Con nuestro sistema somos capaces de generar puntos de vistas que no existen cada 33.000 segundos para ser capaces de funcionar en tiempo real. El sistema que hemos diseñado es escalable, permite añadir más cámaras y añadir más sistemas de procesamiento en función del área que se quiera cubrir. Tiene un coste muy bajo porque está desarrollado con elementos de electrónica de consumo, por lo tanto estamos hablando de equipos baratos y equipos disponibles en cualquier lugar. FWV Live es capaz de integrarse en nuevos flujos de trabajo como por ejemplo entornos 5G. Aprovechando las capacidades de estas nuevas redes y las posibilidades de virtualización, somos capaces de ofrecer nuevos modos de producción. El entorno de producción audiovisual está creciendo mucho más rápido que el crecimiento del PIB mundial, aproximadamente al doble del orden de un 4,5 frente a un 2,5. Nuestra solución FWV Live es la única que es capaz de trabajar en tiempo real y estamos muy convencidos de su enorme potencial económico. Nuestra solución FWV Live es la única que es capaz de trabajar en tiempo real y estamos muy convencidos de su enorme potencial.